En otro tipo de informaciones, AgroRural invertirá 3 millones de soles para la implementación de un programa que busca disminuir los efectos del cambio climático, que son el friaje y las heladas, que están afectando a miles de pobladores, así como el ganado en las zonas altas andinas de Arequipa. El Ministerio de Agricultura, a través de AgroRural, lanzó en Arequipa el programa nacional denominado Reducción de Vulnerabilidad y de Emergencias por Desastres, cuyo objetivo es reducir el impacto que los fenómenos climatológicos ocasionan a los campesinos de las zonas altas, a través de un uso adecuado de los recursos naturales y mediante la construcción de diques para evitar los huecos. Así también se entregarán kits veterinarios para proteger a los cameridos sudamericanos del intenso frío y evitar la mortandad. Inicialmente serán 800 kits que serán distribuidos en la provincia de Cailloma y que protegerán a unas 80.000 cabezas de ganado. El objetivo que tiene AgroRural es fortalecer las capacidades de los productores andinos de la región Arequipa para que puedan reducir su vulnerabilidad o riesgo frente a los fenómenos naturales. Ese es el objetivo. ¿De qué manera se piensa? Para este objetivo lo que estamos haciendo es trabajar en cuatro aspectos. El primero tiene que ver con el mejoramiento de sus recursos naturales para evitar esos deslizamientos, esas yoclidas, esas torrenteras y para ello se van a construir diques y zanjas de infiltración. Un segundo aspecto que para nosotros es fundamental es el fortalecer las capacidades de los campesinos para que estén preparados frente a estos riesgos, frente a estas heladas. Un tercer aspecto que estamos trabajando es el favorecerlos con algunos procesos, como por ejemplo, procesos productivos a través del ofrecimiento de kits veterinarios. Se les va a ofrecer vitaminas, antibióticos, antiparasitarios, complementados con pacas de heno para su alimentación y además en las zonas de, digamos, valles interandinos, se les va a ofrecer abonos foliares para mejorar sus cultivos. A través de este programa la región Arequipa cuenta con un presupuesto de tres millones de soles para brindar el apoyo a la actividad pecuaria y agrícola en las zonas altoandinas. Se espera que en el lapso de tres años se pueda culminar con los trabajos de prevención, aunque a decir del director zonal de Agro Rural, Augusto Apasa, actualmente ya se han obtenido resultados y el impacto por el friaje será mucho menor al del año pasado. Son cerca de 3.300.000 soles. ¿Y a cuántos campesinos han pensado favorecer o llegar? Mínimamente 3.500 familias van a ser las favorecidas. ¿Cuánto tiempo ya se puede tener los primeros resultados? Consideramos que ya se tienen algunos resultados porque este programa comenzó el año pasado. Entonces se ha iniciado una cultura de prevención en la población. La población ya está preparada, se está preparando, está mejorando sus capacidades de prevención. Creemos que esto es un aspecto importante. Esta cultura de prevención ya comenzó en el campesino. En este segundo año creemos que vamos a fortalecer, pero además como es un proceso, consideramos que de acá a tres años más que va a durar el programa 068, la situación de los campesinos va a mejorar sustantivamente. Dicho programa en la región Arequipa tiene previsto atender en la actividad pecuaria a una población de 130.000 alpacas y llamas con la entrega de kits veterinarios y alimentos para 15.000 animales con pacas de heno de avena forrajera. Esta cifra representa alrededor del 25% de la población total de animales afectados y se beneficiarían además a unas 3.500 familias.